¡Hey! ¿Qué tal? Querida gente amigable, estamos con un nuevo video para el canal Y hoy toca abrirse unos mazos de Quantum Que los he checado en lo que sería la tienda Y están caros A más no poder ¿Cuánto cuesta un mazo Quantum? Cuestan 6.000 de acceso cash O sea que es una pasta tremenda lo que cuestan los mazos Pero, por lo que podemos ver Entrega un silenciador Quantum Y 4 cartas aleatorias Vamos a abrir unos cuantos Y a ver que nos puede tocar Vamos a ver si nos toca por ahí Mira, un heroico Tar 21, ¿vale? Aquí lo único malo de estos mazos Es que Todas Uy, del auge Todas las armas Todas tienen Silenciador Quantum Igual el Venganza no Pero el Quantum lo tienen todas Entonces Como puede que me toque de una buena arma Como puede que me toque de una mala Mira, plateado Según hay silenciador Quantum Hay plateado, negro Y dorado Si no me equivoco De la Shager Si saco Fatted Vale Vamos a ver si me toca algo por ahí Bueno PP2000 Pues bueno, al final voy a tener los Quantum De todas las armas, creo yo Chris Vector Perfecto Me gustaría sacar uno dorado Los dorados son súper raros que te toquen Luger Luger ¿Qué me cuentas que hay Para la Luger? What? Tech 9 Uy, de la Tech 9 De la Scout, vale Wow, este mazo va chetadísimo MP9 Bueno Bueno, bueno, bueno M21 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 Vaya La Scarele Perfecto KTR Vale A ver si me toca aquí algo interesante P90 Está muy bien el P90 DCR1 También está bastante bien El heroico de esta sería FN Fall Un dorado por fin Me ha tocado un dorado Siempre pasa que lo mejor me toca Para la FN Fall No sé por qué Mi suerte así es AK47 Vale Vamos bastante bien KTR ¿Te imaginas tú la plata que se Gastaría uno? O sea, en 50 mazos Ya es una plata tremenda Bueno, en 25 M468 Perfecto Le sacamos uno a la M4 Vamos a ver si le sacamos uno A la AWP MPT76S Vale La HK417 Pro Bien, bien Ahí vamos bien Ahí vamos bien Vamos a ver si sacamos uno Para la Desert Estaría bien uno para la Desert La Glock O la M93R Cualquiera de esas está muy bien Hawa tipo 89 Vale No me está saliendo Otra vez en serio What the fuck Este mazo iba chetadillo Iba bastante chetado Vamos a ver si me toca algo Por ahí interesante MPT76 Vale Vamos bien Vamos bien Uno dorado Ya como les digo Los dorados son muy Uy, otro dorado Pues bueno Lo que digo Que los dorados son muy complicados De que te salgan Bueno, bueno A ver A ver Igual y no Igual y no Ya estoy viendo aquí Que puros dorados Ahorita se viene la racha De sacar puros dorados Nah, men Ahora me dan uno de plata Por andar hablando de más M1 Grand ¿Es en serio? ¿Te imaginas tú? La mala suerte MPT76S Se viene No P90 Ya lo tenía ¿Cuántos mazos quedan? Ah, 12 unidades Perfecto Vamos a ver si toca algo interesante Por ahí No Bueno De la UMP45 No, pues no está mal La UMP45 Con este debe ser tremenda La Escarele Vale MPX Perfecto Está muy bien Para esa arma Hemos tenido suerte ahí Venga, venga Otro, otro Walter PP Walter PP ¿En serio? ¿Te imaginas esa pistolita Con esto? Debe ser bastante curioso L11 Quantum dorado De la L11 Que buena Que buena Que buena Venga, venga, venga HKG3 Perfecto KTR otra vez Pero vamos Quedan 5 unidades Vamos a ver si toca algo Bueno M468 No, ni de broma Fate ¿Nos quedan? ¿Cuántos quedan? Mateba Uy, la Mateba Nos quedan 2 unidades Vamos a ver si toca TMPT76 No AVP Silenciado Plata Para la AVP Pues bueno Hasta aquí voy a dejar el video Espero que les haya gustado Que vean que he sacado Espera, dame un momento Creo que he sacado un montón De Quantum Pero bueno Hasta aquí voy a dejar el video Ya después traeré Otro video Jugando con cada uno De los Quantum Ya sea de la AVP No sé si saqué De la Glock Creo que sí No me acuerdo Pero bueno En fin Trataré de traer ahí Un video Con cada uno De los Quantum Y pues nada Espero que les haya gustado El video Si fue así Ya saben que le pueden dar Un buen like Y nos vemos En el próximo video Adiós ¡Gracias! 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 Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!